La programación del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Sanse y Alcovendas para este mes de noviembre será muy similar a la que se realizó en octubre, con un curso presencial de informática cumpliendo con estrictas medidas de prevención, asesorías con cita previa y algunos talleres y actividades que se pueden seguir de forma online previa inscripción. El centro continúa cerrado, solamente tenemos un cursito de informática y algunos otros cursos online, como el curso de inglés, por ejemplo, y principalmente lo que hacemos son los trámites administrativos de la Comunidad de Madrid, los informes de arraigo, los informes de habitabilidad, y llevamos a cabo también las asesorías, asesorías laborales, asesorías legales, jurídicas. Una programación que podría tener una única novedad de cara a las próximas semanas, un curso para orientar en la búsqueda de empleo y mejorar la empleabilidad. Estamos intentando lanzar algún taller de empleo para que las personas que no tienen trabajo puedan encontrarlo o aquellos que lo tienen puedan mejorar su empleabilidad. Los trabajadores del CEPI, que no volvió a abrir sus puertas con normalidad después de la cuarentena, destacan la reducción en el número de inscripciones a sus actividades, pero señalan que ha notado un incremento significativo en lo que a realización de trámites se refiere. La actividad de nuestros usuarios en estos últimos meses no ha variado mucho, porque hemos tenido los sucesivos confinamientos, el confinamiento de San Sebastián de los Reyes, de Madrid, ahora de nuevo los estados de alarma, la gente está un poco desorientada con todas estas limitaciones de la movilidad y de las actividades y todo eso. Y por lo tanto hemos tenido bastante poca afluencia en lo que son las actividades del CEPI y lo que sí hemos notado es un incremento muy significativo en los informes de arraigo, los informes de vivienda. La gente está aprovechando estos momentos para poder agilizar sus trámites, para poder legalizar su situación. Y ahí está el CEPI junto con todos los demás recursos de la Comunidad de Madrid, que intentamos ayudar a esta gente, intentamos sacar adelante toda esta labor administrativa que suponen los informes de arraigo, los informes de vivienda y en lo que nos toca a nosotros las asesorías jurídicas, laborales y psicológicas que también están aumentando en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Y aquí está el CEPI.